La subasta de los Osos Fredo Bueno, la subasta de los Osos Fredo es una subasta ya icónica, cumplimos seis años, esta es la sexta subasta y nosotros enviamos un osito de tele a personalidades y artistas plásticos para que lo intervengan, de hecho Maxi nos ha intervenido un osito en una de las subastas Creo que fue la primera No, en la segunda, en la segunda subasta y todo el dinero recaudado se va a diferentes fundaciones, este año vamos a apoyar como siempre al Hospital Infantil de México Federico Gómez para el pabellón de niños con cáncer Vamos a apoyar también a Cadima, son niños con discapacidad intelectual y alguna otra discapacidad, también vamos a apoyar a Caselas Mercedes que apoya niñas en situación de calle y víctimas de abuso Y también vamos a apoyar a la Fundación Rebeca de Alba Este año invitamos a Rebeca que apoya niños y jóvenes con cáncer porque es una mujer que trabaja muchísimo Sí, cáncer testicular Cáncer testicular que es un cáncer que como que no es muy... No, como que no le ha dado la necesidad Y trabaja mucho, hemos trabajado varias cosas con ella, es madrina de Osos Fredo, ya nos inauguró una de las tiendas de Osos Fredo y vamos a hacerlo Pero es una cosa muy importante, trabaja con, ahorita en este momento está trabajando con 600 niños menores de edad con cáncer de diferentes tipos en diferentes partes de la república No nada más en la Ciudad de México No, está bien, claro Una cosa muy importante este año es que decidimos hacer una variante en la subasta Les pedimos a todos nuestros artistas plásticos que intervienen en los que hacen cosas increíbles Que nos regalaran, que nos donaran una obra y con un corazón enorme dijeron que sí Entonces la subasta se convierte en una subasta de oportunidad Tenemos casi 50 artistas plásticos de arte que vamos a subastar Está Sergio Hernán, El Cauduro, Guillermo Olguín, Ángel Carguelles Sí, 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 estoy participando de la subasta y pues es una oportunidad maravillosa de hacer algo por la sociedad a través del arte, ¿no? Poder compartir lo que uno hace a través de estas fundaciones, pues es una oportunidad maravillosa de dar algo a la sociedad Estoy participando con la intervención de un osito que se llama Pintándome En donde el oso está haciendo su propio autorrecrato y aparte de esto estoy donando una obra que se llama Atrapoleguiría Entonces, va a ser una oportunidad maravillosa Si él es exactamente el osito que interviene, ajá, él se está pintando ¿Pueden explicar qué es intervenir en un ojo? Este, intervenir en un oso es pintar el oso O sea, nosotros como artistas normalmente estamos acostumbrados a trabajar sobre lienzos, ¿no? El hecho de que te den la oportunidad de trabajar en otra superficie, pues es como un reto a la creatividad, ¿no? En donde tú tienes un lienzo diferente, un soporte distinto y además que el oso es una cosita muy tierna Y una caja jurídica muy bonita, ¿no? Entonces, ese es... Ese es de Carmen Parra Ah, de los milagritos Sí Y viene un cuadro precioso también acompañando a los... O sea, cada quien cuando deja su creatividad y este año de actrices o famosos... ¿Viene Belinda? Belinda San Romo San Romo Carlos de la Mota Ah, ok Y Fernanda Familiar Ahí está Belinda Ahí está Belinda, qué linda Está muy sensual esa Belinda Y fíjate que la intención de la subasta, les voy a explicar exactamente cuál es Sí se reúne una cantidad importante, pero todas estas fundaciones, cualquier dinero es poco Claro Porque además, cuando ya ajustan su presupuesto, cuando ya por fin lo consiguen Van y ayudan a más gente Sí Entonces son como imparables Sí Y eso es lo que a nosotros nos impulsa a seguir trabajando y haciendo esto cada año ¿Qué es lo que logramos con esto? Con la... con... con el evento Que es un día de fiesta, es... utilizamos los medios, agradecemos muchísimo que nos inviten Porque entonces a todo mundo le hacemos conciencia de las diferentes asociaciones que existen para apoyar a los demás Claro Y con alguno debes de sentir empatía Y a lo mejor tú puedes apoyar de alguna otra forma, ¿no? Tienes que ir a comprar un oso Entonces lo utilizamos para darle publicidad a esto que, como dice Rebeca de Alba La... 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 como si la generosidad es un músculo y hay que ejercitarla Y también me he dado cuenta que cuando trabajas con los demás Es como cuando vas al gym Este... liberas asorfinas y quieres más Entonces... este... liberas asorfinas y quieres más Entonces... pues invito a toda la gente que aprenda un poco a... a ver a los demás Y el evento es un evento divertido Donde los artistas donan su talento Donde la gente que dona su dinero se lleva algo a cambio Donde no estamos invitándote a que ayudes a los demás desde la lástima Sino desde el amor y desde la diversión Desde un osito que te da abrazos Y que te enseña a darle cariño y afecto a los demás En apoyarlos, en sentir empatía con tu prójimo No sentir ni tristeza, ni lástima, ni mucho menos Sino sentir que necesitas más fuerza para apoyar a toda esta gente Oye, ¿y cuál ha sido el oso más codiciado? El de Rebelcauduro que fue en 106 mil pesos Oye, pero no, el de... uno que se derivó de... se subastó de plata Y lo bañaron todo en plata Ah, ese era precioso, ¿sí? No, no me acuerdo de quién era 77 mil pesos De José Sacal De José Sacal De José Sacal que era un oso fredo que tenía dos caras Uno estaba alegre y otro estaba triste Estaba increíble ese oso Increíble Y todo lo bañó en plata y era como una escultura Una escultura, claro No hay unas verdaderas piezas de obras de arte Estaba viendo que hay unos sorprendentes, ¿no? Sí, Galería de Arte de Oaxaca nos... Apoyó con siete artistas Siete artistas oaxaqueños Ah, sí Y la Galería Traeger Pinto también Con unos artistas buenos La Galería Traeger Pinto es la Guillermo Guini Ajá Este... bueno, unos maestros O sea, va a haber mucha, mucha obra Mucha obra Sí, aparte lo bonito es lo que les estoy platicando El cariño que la gente siente por él Este robo está divino No sé quién lo hizo Ah, ese es de... Está increíble Hay uno que está de nopal Que es verde con unas tunas en la ropa Ah, está increíble Ah, ese es de un artista californiano Ah, ese es un cactus Qué bonita Un cactus y sus tunas Sí De pitayas de la oreja Yo pensé que era una sandía No, no Es de nopal aguasqueña Muy, muy buena No me acuerdo Son 52 artistas Son 107 osos Este es de Carlos Gibson Es un diseñador industrial Que trabaja a reciclar En sus diseños Se van a subastar cuántos osos 100... ahorita son 102 102 osos ¿Y cómo salen 50 obras? Pues mira Vamos a empezar Que van a empezar Algunas de artistas emergentes Por ejemplo, hay artistas muy jóvenes Pero muy buenos Y que el precio de salida Va a ser 5 mil pesos Ah Pero también hay artistas Muy reconocidos Que el precio de salida Son 30 o 40 mil pesos Pero aún así Queremos convertirlo En una subastada oportunidad Claro Para que valga la pena Que... Que compren una obra Que a lo mejor en el mercado Vale de 100 plata La prevención Exacto Así Sergio Hernández por ejemplo Saldrá en 50 mil pesos Porque el grabado Que va que es precioso Pues pues tiene mucho más valor Que va muy por abajo Pretendemos sacar los 50% Abajo del precio de venta O más Porque ya van con su coro De empujadores Ya llevan más o menos La idea De cuánto quieren donar Las grandes sorpresas De la noche Se la lleva toda esta gente Yo digo que es que El universo gira Para que eso suceda Porque llegan Las de cuenta Con una puja Y llegan con un Con una idea De comprar el oso Y resulta que de repente Un desconocido por allá Dice Yo me lo llevo Y se lo lleva Con una suma mayor A lo que pensaban Llevárselo Entonces Se huele divertido Pues tú has estado ahí Sabes que se ve Muy lindo Sí, muy lindo Decidimos que fuera En un lugar más amplio Y cobrar la entrada Para tener como control Porque es tanta la gente Que va Es demasiado Es increíble Pero es mucho Entonces el boleto Cuesta mil pesos Para ir a la subasta Y va a ser el próximo Martes 10 En el Jardín Versal Que está ahí En el Constituyente Y va a estar increíble Va a haber Este Coctel Va a haber espectáculo Una de las grandes De las grandes Sorpresas de la noche Es que viene Sari Haddad Es una artista plástica Que es la única Artista plástica Mexicana Que ha O mexicano Que ha tenido El premio Millenal de Venecia Y vamos a tener ahí Un fredo gigante Que ya lo va a estar Interviniendo ahí Pero con ayuda Del público Con ayuda De los invitados Entonces vas a ser Parte de la pieza Claro Se va a tocar Se va a tocar Un piano Que interpretó Un artista Intervenido Intervenido Que se llama Fernando Moreno Precioso Ándale Y ahí Lo va a tocar Y vamos a tener Un exosofrana Fabuloso Pues va a ser Una gran fiesta Sí Entonces este es El próximo martes 10 Jardín Bersal Para que vayan A la subasta De los exosofrero Y ayudemos A estos niños Con cáncer Gracias Gracias Muchas gracias Gracias Angélica Por estar aquí Juan y Luis Muchas gracias Gracias Vamos a corte Y regresamos